Cabra, ¿les gusta Navila así o no? Me la sube un paquetón, ¿me entiendes? Ok, ¿se han chuleado sí o no? No te puedo decir que decir ese dato, porque no puedo llegar y que no, no te puedo decir que eso son cosas que no manejo esa información. Oye ahora, oye, ¿la boca es tuya? No, ¿qué pasa? Yo te he dicho lo que tú has visto. Cuando tú le pones la publicación, lo intentaré de nuevo y ella te responde, estoy dispuesta. ¿Cómo iba a decir? Hay nada fingido. Todo lo que tú estás viendo ahí es la realidad normal. ¿Qué usted intentó ahí? ¿Eh? ¿Qué se intentó? Como así, como sentí el cariño. Tú sabes, de que esa nota, de que lo intentaré. Y ella está dispuesta. Sí, pero yo es para ver los tígeres que ladran, a ver qué es lo que es, para soltarse en bandas. O cualquier mediante, tú sabes, porque uno manda a Dique U. ¿Y usted está en eso, compañero? ¿Que usted está cuidando, hermano? Sí, no, siempre. Yo sigo así, yo no ando en eso, eso de Sardañez. Eso normal, eso normal. Yo nunca andaba en eso de Sardañez. En mi cuarto yo lo cuido tranquilo, fuck, ¿qué fue? Cuando ella estaba con Don Miguel, un pelotero la saludó. Y eso se hizo público también. A mí no me gusta, Dique Mujeres de los Tigres, yo se las respeto, socio. Si es suya, póngame claro, para darle banda a eso. Ok. Está muy bonito y todo, compañero. Se ha manejado bien. Está bien, está lindo y todo, pero parece que hay un interés del otro lado. ¿Qué va a pasar? Porque estamos esperando, ¿verdad, doctor? Y él está positivo también. ¿Tú tienes un WhatsApp? Eso es lo de menos. Bueno, no te guaben de sueño, eso quizás ya no le va a molestar. Sí, tengo su WhatsApp. Eso no es nada. Eso no es nada. Una cosa es que tú hables por bien y otra cosa es por WhatsApp. Ajá. El WhatsApp es un avance. Tú tienes su WhatsApp, Tato, el guay tiene su WhatsApp. Tú te sientas a la cotorra con ella, ¿qué es lo que inquieta? Aparece un buen día ahí. Tú le dedicas tiempo ahí hablando. No, él no es de buen día, él no es de buen día. Es que es lo que inquieta. No, fácilmente, fácilmente quiso, compañero. ¿Qué pasa? El tiempo es mío, un bobo. O sea, te vendo sueños y te digo que le ando, ¿me entiendes? Dic que, uh, uh. Dic que llevándole el ritmo a ellos. No, es un bobo que el tiempo. Es que el agua vende sueños y después el agua desesperando. Yo no sé, es un bobo. Pero, señor, si han visto fuera de la noche, quizás, o para cuadrar, una comida. Un cuando me levante. Qué loco. Claro. Qué loco.